¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la prensa agráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. Rusia anunció el lunes 3 de agosto que suministrará el fármaco Avifavir diseñado para los pacientes con COVID-19 a siete países de Latinoamérica, entre ellos El Salvador. El medicamento que se está utilizando hoy por hoy ha demostrado esos resultados. Habrá que hacer los estudios, probar el medicamento y sobre todo tenemos que tener algo claro. Esto puede mejorar la evolución de un paciente, sin embargo no quiere decir que va a curar la enfermedad como tal. El fabricante del medicamento afirma que demostró ser capaz de aliviar los síntomas y reducir a la mitad del ciclo de la enfermedad en los pacientes en comparación con una terapia estándar. La Universidad de El Salvador ha experimentado un 18% de abandono escolar en el ciclo 2 del presente año. El rector de la institución Roger Arias considera que el efecto de la deserción es producto de la crisis económica derivada de la pandemia, la falta de equipo para seguir las clases en plataformas digitales y los problemas de conectividad a la red. Asimismo, el rector lamentó que el gobierno no haya transferido más de 9 millones de dólares pendientes del presupuesto de la universidad, con los cuales se tenía planificado respaldar a los estudiantes de la U.S. con problemas de tecnología. El director nacional de monitoreo estratégico de servicios de salud, Gerles Ramírez, prevé que haya una segunda ola de casos de COVID-19 en El Salvador. Ramírez, exdirector del Hospital Nacional San Rafael, hasta el pasado 21 de julio, señaló que la cantidad de personas que han salido de San Salvador por las vacaciones de agosto podrían ocasionar que el virus llegue a otras partes del país. Ante esta situación, el funcionario estima que en un periodo de 5 a 15 días se tendrá una segunda oleada de pacientes con COVID-19. Y al menos 70 personas fallecieron y más de 3.000 resultaron heridas tras una explosión de grandes proporciones que se produjo en el puerto de Beirut, capital de Líbano. La explosión se produjo en horas de la tarde en un almacén con 2.750 toneladas de nitrato de amonio tras un incendio por causas que aún se desconocen. El director de seguridad de Líbano afirmó que la explosión parece haber ocurrido en un almacén con material altamente explosivo confiscado desde el año 2014. Asimismo, el gobierno libanés anunció una investigación para que los responsables respondan por el suceso. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego. Noticias LPG